Bueno, sí, efectivamente esta semana, el lunes 8, comenzamos con la primera campaña anual de vacunación antiastosa que abarca todas las categorías, es decir, que como quien dice, esta campaña se vacuna todo. La segunda del año va a ser solamente los menores, pero en esta campaña hay que vacunar todo. Nosotros tenemos en la zona, digamos, lo que me corresponde como coordinador, tenemos 5 zonas con 5 vacunadores y, bueno, comprende desde el límite con el departamento La Paz, en la zona de Hernandarias, todo eso, y después Asencan y, bueno, toda esta zona de Cerrito, algo de, bueno, toda la zona del Tala, casi toda, y algo de la zona de Colonia Nueva, Villarquiza, todo eso. ¿Son extensas? Es bastante extensa, justamente estaba mirando y tengo, más o menos, tenemos 75.000 cabezas, que son las que probablemente, vamos a ver qué es lo que, porque las cantidades totales de animales va variando, ¿no es cierto? Si bien por ahí no varía demasiado, pero a veces un 4, un 5% puede tener de variación, o más. Depende del año y depende de cómo vengan todas las demás circunstancias. Tenemos más o menos 75.000 cabezas que vacunar y 820, 840 establecimientos, en total, ¿no es cierto? Así que, este, eso es más o menos lo que tenemos que cubrir en un periodo de 60 días. La vacunación, este, se hace la vacunación de aftosa para los, para la totalidad y la vacunación de brucelosi en las terneras. De 3 a 8 meses, las terneras se vacunan de brucelosi y se coloca una caravanita, un botón, blanco en este caso, que indica que fue vacunada y que para mejor control también del productor, para saber cuáles están vacunadas y cuáles no están vacunadas más adelante, ¿no es cierto? Bien. Doctor, con respecto a la vacuna, ¿la distribución ha sido buena este año? Sí, en vacunas tosas, por ejemplo, este, tenemos suficiente cantidad para, para arrancar. Esta semana ha habido muchos pedidos por parte de los productores para vacunar, porque necesitan hacer movimiento y, lógicamente, para poder hacer los movimientos, tienen que estar vacunados. Y, con respecto a la brucelosis, este, ahí es donde, por ahí, nos, nos quedamos, tal vez, algunas veces, un poquito corto, en el sentido de que no me llegan la cantidad suficiente de vacunas, porque es muy difícil calcular la cantidad de terneros, o terneras, mejor dicho, que puede tener cada productor. Entonces, por ahí, incluso ha habido establecimientos que han trasladado terneras, han traído terneras, que no las teníamos registradas, o por lo menos no las teníamos en la campaña anterior, y eso suma y eso hace de que debemos coordinar días previos como para tener la cantidad de vacunas. De cualquier manera, nos vamos arreglando, es decir, no hay problema, es decir, no hay problema en la vacunación, nos vamos arreglando y va saliendo la vacuna como para cubrir todas las necesidades, ¿no? Decía, tiene 60 días para terminar, se llegará seguramente, el clima por lo menos está acompañando. Sí, por un lado, digamos, este, el clima seco a nosotros nos favorece, en el sentido de que podemos ir más rápido. Si bien a muchos productores están pidiendo por favor que llueva, incluso algunos hasta me hacían la broma, digamos, en el sentido de que empiecen a vacunar porque entonces va a empezar a llover, pero no es, este, sí, por un lado es lamentable. Ojalá que llueva. De cualquier manera, en esta época todavía las lluvias no nos afectan demasiado porque seca bastante rápido, entonces no nos afecta demasiado. Un par de días y una lluvia más o menos, dos, tres días y listo. ¿Ha mejorado el rodeo este año en cantidad? Yo no tengo, yo tengo, por ejemplo, acá los datos de, este, bueno, estos datos que yo pasaba de mis, de la zona nuestra, por decir de alguna manera, eran datos referidos a la primer campaña del año pasado, es decir, campeonando 2020, digamos, este, no, perdón, es, este, la, la, el final de año, que más o menos hablamos de 75.000 cabezas. Hay que ver ahora, una vez que, este, finalice la campaña, a ver que cómo estamos, si tenemos más, si tenemos menos.